Hola a todos, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida nuevamente a una emisión de estas charlas que están dedicadas a El mensaje de las flores. Es un texto que escribe Sirauro Pindo con Mirra Alfasa, que es conocida como la madre. Ya llevamos seis emisiones y lo que vamos haciendo es revisar un poco cuál es el significado a nivel psíquico que estos dos grandes pensadores y grandes maestros de la India, pues, explican sobre ciertas flores. Entonces, el objetivo de esto es que nosotros podamos tener una mejor relación con el reino vegetal. Recuerden que las flores son la parte más elevada o más espiritual que tiene una planta o un árbol. Es la parte más sutil y es la parte que se le ofrece a Dios. Entonces, bueno, el objetivo es ir viendo qué es lo que significa cada una de ellas, cuál es la idea que nos transmiten, para que, pues, podamos relacionarnos de manera distinta con ellas. Voy a compartirles pantalla para que vayamos viéndolo. Les he compartido una de las frases que hay en esta sexta parte del libro. En ellas se dice, aprender a obedecer está bien, pero obedecer solo al divino es mejor. Entonces, bueno, ahora verán en cuáles de estas plantas está esta idea. Vamos a empezar con esta flor que, bueno, como la verán, es muy bonita, de color amarillo con un centro rojo. Esta planta, esta flor se llama Coriopsis y dice que son ligeros grupos, en el texto se nos comparte que son ligeros grupos erguidos de pequeñas flores simples, semidobles y dobles y en varios colores generalmente otoñales. Y me gustó mucho esta flor porque habla de la alegría de trabajar para el divino. Y nos dice, aquí Srauro Pindo, trabaja para el divino y sentirás un gozo inefable inundando tu ser. Recuerden que algo que nosotros siempre debemos buscar es que todo lo que nosotros hagamos lo entreguemos a Dios. Recuerden que en la entrega está la cura para el sufrimiento, porque cuando nosotros no nos entregamos, cuando nosotros no estamos dispuestos a ser conducidos, a entregar todo aquello que creemos, que hacemos, porque en realidad lo que es valioso aquí en esta tierra no lo hacemos nosotros con nuestra personalidad, en realidad lo hace el ser interior. Pues bueno, al hacer esto, al tener esta entrega, se termina el sufrimiento porque vamos a ver que no existen expectativas. Cuando trabajamos para otras personas, cuando trabajamos para obtener dinero, cuando trabajamos para situaciones completamente del mundo, pues siempre vamos a estar atrapados en esta idea de lo que voy a recibir a cambio, de que me autoricen lo que estoy haciendo como algo bueno o no. Entonces, bueno, aquí el punto es que hagas lo que hagas, siempre estés acompañándote interiormente y lo entregues a Dios. Sea un trabajo de oficina, sea un trabajo de ama de casa, sea, por ejemplo, hacer la limpieza de tu casa, lo que sea. Vamos a ver esta otra planta que seguramente muchos de ustedes conocen. Es una planta que se utiliza mucho en la cocina, que también tiene flor, aunque nosotros no la comemos, y es el cilantro. Se le llama de forma científica cariandrum sativum, cilantro, anisillo o culantro, y son umbelas compuestas de diminutas flores blancas, hojas aromáticas y es un condimento estacional. Y bueno, pues a mí me gustó mucho compartirles esta planta con sus flores porque habla sobre la delicadeza, ¿verdad? Y dice atractiva para los gustos refinados. Entonces, vean qué bonitas son sus hojas, ¿verdad? Muy delicadas. Seguramente ustedes han visto la textura. Y bueno, siempre nos remite a esta delicadeza. Me parece que es muy interesante observar esta cualidad porque generalmente nosotros empezamos a perder delicadeza, sobre todo en nuestras relaciones personales. Las plantas requieren de esta actitud de delicadeza frente a ellas, de parte de nosotros. Los animales también la requieren. Por ejemplo, los pájaros. Por ahí pueden ver un consultorio metafísico que hice sobre el correcto relacionamiento con los pájaros porque ellos son futuros debas. Entonces, es muy importante ver pues cómo es que nosotros nos debemos de relacionar con un futuro deba. Y bueno, la delicadeza con los seres humanos nunca debe de olvidarse porque a veces conforme van avanzando las relaciones, las personas empiezan a generar mucha familiaridad y entonces dejan de ser delicados o atentos con las personas. Y recuerden que eso pues siempre nos trae pues malos resultados, ¿no? Entonces, independientemente de la confianza, del tiempo que llevemos de conocernos, siempre debemos de trabajar delicadamente y ser delicados con los demás. Aquí les comparto esta otra que es muy curiosa. Yo nunca la he visto en vivo, pero vean cuántos brotes tienen y vean el color. Científicamente se llama Couroptia guianensis y son racímos, péndulos de grandes flores circulares muy fragantes, color rojo claro a oscuro, con una capucha central curvada hacia atrás y crecen en un árbol. Aquí lo pueden ver, ¿verdad? Es como un pequeño arbolito, este rojito bastante más clarito, no es tan intenso. Y bueno, pues aquí ustedes pueden ver que la idea que comunica es la idea de prosperidad. Me gustó mucho traerla a colación por el color, ¿verdad? Tal vez un poco relacionado con el oro rubí que manejamos en Metafísica. Y vean qué interesante la idea que comparte Sirauro Bindo y la madre permanece constantemente solo con aquellos que la ofrecen al divino. En realidad, esta es una idea muy interesante, ¿verdad? Porque la prosperidad solo es prosperidad cuando nosotros dedicamos todo lo que creemos que tenemos, que en realidad no tenemos absolutamente nada, pues a Dios. Y reconocemos que todo lo que viene a nuestras manos viene por parte de Dios. Entonces, bueno, nosotros es importante, ¿verdad? Que todo aquello que ustedes, que pase por sus manos, ustedes lo gasten y lo dediquen siempre a Dios o al divino, ¿ok? No pensar que algo es suyo. Ahí termina el sufrimiento. Cuando ustedes aceptan y se dan cuenta que nada es de nosotros, que todo viene de Dios y que nosotros solamente estamos siendo un canal por el cual está pasando toda esta prosperidad o opulencia, pues ahí nosotros empezamos a dejar de sufrir porque reconocemos que todo se nos es dado y que hay algo superior que nos lo da, ¿verdad? Entonces, pues siempre es como dice Sir Aurobindo, ¿verdad? Permanece con quien la ofrece al divino. Es decir, cada vez que tú ofrezcas algo, no se lo ofrezcas al ego de la persona, ofrécelo siempre para Dios. Entonces, vamos a seguir con estas. Igual esta flor, muy interesante, sobre todo por el color, ¿verdad? Como naranja. Esta me gustó porque vean la idea que comparte. Se le llama crozandra y son espigas bracteatas con flores naranja, naranja rojizo, semiaplanadas y son un arbusto. Y vean qué bonito, habla sobre la influencia supramental en el subconsciente. Y dice, bajo su modesta apariencia, es una gran fuerza de transformación. Me gustó compartirles esto porque nos recuerda que cualquier transformación, transmutación en nuestra vida solamente se da por influencia supramental, es decir, por la mente superior. Entonces, nosotros debemos de saber que todos los cambios verdaderos que se generan en nuestra vida no son cambios generados por la personalidad. Cuando esto pasa, ustedes se van a dar cuenta que cada vez que hay una mudanza hecha por la personalidad, permanecemos en el mismo grado. Por ejemplo, te cambias de una casa a otra, pero no hay transmutación, no hay un grado evolutivo, no hay un cambio en el grado evolutivo de eso, sino que siempre permaneces en el mismo grado. La gente piensa que está cambiando porque cambia de pareja o cambia de trabajo y frecuentemente eso simplemente te mantiene en el mismo grado evolutivo. La verdadera transmutación tiene que ver con un cambio generado desde el interior y por una influencia superior y por eso reconocemos que no lo hacemos nosotros. Y la primera forma de generar estos cambios es a través de la total entrega, de la total aceptación de aquello que nosotros estamos mandados a hacer o a ejercer. Entonces, bueno, pues siempre que nosotros vayamos a hacer algo, es muy bueno entregarlo a la presencia yo soy y pedir siempre confirmación para todo lo que hagamos a partir de esta fuerza. Y vean lo que nos dice Srauro Pindo. Hasta tanto no se produzca el cambio supramental dentro del subconsciente de forma completa y total, la naturaleza inferior tendrá siempre un asidero en alguna parte del ser. La acción del subconsciente es irracional, mecánica y repetitiva. No escucha la razón o la voluntad mental y únicamente podrá cambiar trayendo dentro de él la luz y las fuerzas superiores. El subconsciente debe ser penetrado por la luz y convertirse en una especie de lecho de roca de verdad. Un almacén de impresiones correctas, correctas y respuestas físicas a la verdad. En metafísica, nosotros eso lo hacemos, por ejemplo, a través del decreto. También lo pueden hacer a través de la oración o a través de los mantras. El punto es que ese subconsciente tiene que ser regrabado, tiene que ser purificado para que no se sigan manifestando situaciones en nuestra vida que no nos parecen las más correctas o deseables. Pero solamente se da a través, como dice Sirauro Vindo, de la penetración de esta luz y fuerza superiores. Entonces, por ejemplo, si ustedes oran verdaderamente, si ustedes se entregan al orar, si ustedes decretan y aceptan la voluntad de Dios y permiten que eso fluya, pues bueno, nosotros nos vamos dando cuenta que la vida es mucho más inteligente que lo que simplemente puede generar la personalidad. Seguramente algunos de ustedes han visto esta planta. Esto es algo que nosotros aquí en México le llamamos flor de calabaza. Sale de esta planta la calabaza, que generalmente está ahí redondita y le van saliendo estas flores que, bueno, como en algún momento lo estudiamos, nosotros procuramos no comer flores a menos de que sea pues ya como una de las últimas opciones. Esto se come porque, bueno, es como parte de la verdura, ¿no?, de la calabaza. Y es esta flor que se llama cucurbita o calabaza y es una gran flor amarilla en forma de embudo. Es una hortaliza trepadora. Y, bueno, aquí está interesante porque ella nos da también la idea de abundancia. La naturaleza nos da generosamente mucho a la vez y tenemos la alegría de la abundancia. Me gustó compartirles esto porque yo sí he tenido la oportunidad de comer directamente de hortalizas, directamente de un plantío. Y una de las cosas que cuando yo hacía esto tenía o podía salir a buscar era flor de calabaza. Entonces salía al campo y podía recoger muchísima flor de calabaza y comer eso. El día estaba cubierto desde el desayuno hasta la cena con solo flor de calabaza para mí y para otras personas. Y entonces te vas dando cuenta cómo ciertamente la tierra te va dando en abundancia para que puedas alimentarte, además de muy rico, pues de forma sana. Entonces, pues siempre veamos en estas flores, ¿verdad? Dentro de este reino vegetal esta idea de la abundancia. Esta es una planta bastante interesante. Seguramente ustedes conocen estas raíces. Es la cúrcuma que muchas personas utilizan como condimento. En realidad esta es la flor que también se llama así y lo que la gente consume como cúrcuma está ahí abajo. Entonces se nos dice que es cúrcuma pálida o azafrán y son sólidas espigas de pequeñas flores tubulares amarillas dispuestas en grandes bracetas y es un condimento rizomatoso. Y me gustó compartírselos porque la idea que comunican es la idea de paz. Y Srauru Bindo y Mirra Alfasa nos dicen que paz es preferir lo que tú prefieres siempre y en todas las circunstancias y es la única vía de gozar una paz inquebrantable. Obviamente ese tú si se dan cuenta está con mayúscula. Eso quiere decir que no se trata de nuestro ego sino que se trata de una voluntad superior. Nosotros empezamos a entrar en paz cuando entregamos nuestra vida a Dios cuando permitimos que pues todas las circunstancias que Él precipita para nosotros verlas siempre como una oportunidad. Recuerden que cuando nosotros vemos manifestadas en nuestra vida algunas experiencias no tan agradables simplemente son oportunidades y respuestas de las leyes y Dios es perfecto. Por lo tanto, estas leyes están dispuestas de manera perfecta no para hacernos daños sino para procurar nuestro adelanto nuestro avance. Entonces incluso ¿verdad? Cuando hay algo que puede parecer no deseable cuando hay algo que está haciendo una prueba nosotros podemos entrar en paz cuando preferimos lo que Dios prefiere ¿verdad? Si Dios dice pues mira has tenido ha habido está esta ley ¿no? que se llama causa y efecto y a lo mejor uno ha tenido un mal uso del cuerpo físico etcétera pues bueno va a venir una respuesta para que nosotros logremos observar eso y cambiarlo pero nunca es un castigo nunca es algo que se manda al azar ni nada por el estilo simplemente es la respuesta a las leyes esto también se puede ver en situaciones positivas ¿verdad? Simplemente dejar en manos de Dios un viaje una relación un trabajo y permitir que esa energía infinita mueva como deba de mover eso sin que nosotros nos alteremos eso siempre nos dará paz ¿no? preferir lo que Dios prefiere y nos dice Sirauro Bindo como una llama que arde en silencio como un perfume que asciende sin oscilación mi amor se dirige hacia ti y como el niño que no razona ni se inquieta por nada yo me confío a ti para que tu voluntad sea hecha para que tu luz se manifieste para que tu paz irradie para que tu amor cubra el mundo cuando tú quieras yo estaré en ti contigo y allí no habrá ya ninguna distinción espero esa bendita ahora sin impaciencia de ninguna clase dejándome fluir irresistiblemente hacia ella como el apacible río fluya hacia el océano sin límites tu paz está en mí y en esta paz te veo solo a ti presente en todas las cosas con la calma de la eternidad entonces si se dan cuenta aquí algo interesante es ver cómo entrar en paz ver a Dios en todo y en todos en todas las circunstancias en todas las situaciones siempre reconocer a Dios y ahí pues bueno esto está muy lindo porque entraremos en paz ¿verdad? todo lo que llega a nuestra vida lo podemos ver como una oportunidad que nos da Dios para seguir adelante para perfeccionarnos y eso nos debe de dar paz siempre paz y después se nos dice bueno por último les traigo aquí esta otra planta que muchos de ustedes seguramente conocen se le llama té de limón o lemon grass a mí me gusta mucho esta bebida me parece muy rica y también pues muy refrescante aquí lo tienen es hierba limón o algunos la citronela para algunos de nosotros es un poco distinta el eskenanto y son oljas largas esbeltas de perfume limón y largas espigas portando diminutas flores gramíneas hierba alta económica perene y esto me encantó porque la idea que transmite esta planta es la idea de ayuda y me gustó porque ciertamente pues todas estas infusiones que nosotros tomamos de la naturaleza la menta la hierba buena la manzanilla pues siempre nos traen ayuda y dice ayuda traes ayuda a quienes saben cómo usarla entonces Dios el reino vegetal traen ayuda a quien sabe cómo usarla yo creo que ustedes ya saben esto pero todos los males que tiene el ser humano en la tierra a nivel de apariencia física pueden curarse a través del reino vegetal porque hasta hoy no se han manifestado todas estas formas porque el ser humano sigue siendo violento con los reinos principalmente con el reino animal y esto mantiene cerradas algunas puertas para este tipo de situaciones en algunas ustedes conocen la herbolaria la homeopatía que aprovecha todas estas plantas y estas plantas se donan para hacer medicamento y bueno pues por supuesto que no sana pero bien dice traes ayuda a quienes saben cómo usarla y a quienes están dispuestos a ser ayudados entonces vean qué bonito pues cuando consuman lemongrass cuando consuman la hierba o el té limón pues bueno saber que están delante de esta energía de ayuda y nos dice Sraurovindo crecer en el espíritu es la mayor ayuda que uno puede dar a los otros porque entonces algo fluye naturalmente hacia los de alrededor que los ayude nos diría Ramana Maharshi para ayudar a los demás sea lo que usted es trate de ser lo que usted es y eso verá que es una gran gran ayuda para los demás porque usted va a irradiar aquello que su ser es cuando nosotros no somos lo que verdaderamente somos nos podemos volver dependientes molestos frente a las demás personas pero está este crecimiento del espíritu por ejemplo si ustedes estudian metafísica es la mejor forma de ayudar a su familia aunque ellos no crean en la metafísica no escuchen las charlas no hagan los decretos el hecho de que ustedes cambien de que ustedes estudien de que ustedes trabajen en su interior hace que las personas que están a su alrededor se beneficien por esa irradiación pues muy bien esto ha sido todo lo que he querido compartirles para esta charla número 6 del mensaje de las flores nos estamos viendo el próximo fin de semana para trabajar con otra charla más hasta la próxima gracias gracias